Hoy estamos hablando de paz y en la carta que se le ha enviado o se le ha entregado al señor presidente hemos recordado la frase del Papa, en la cual esta teoría siempre la hemos apoyado en el sentido de que las próximas guerras que van a haber en el mundo van a ser precisamente por la falta de agua si no cuidamos nuestros ecosistemas, si no cuidamos el agua, si no mantenemos el medio ambiente protegido como debe ser Estamos de verdad que hoy más que nunca en este proceso en donde en el Senado tuvimos el acompañamiento de todas las bancadas y esperamos que en esta oportunidad podamos lograr que este proyecto sea una realidad para bien de todos los colombianos y en especial de las futuras generaciones